Sí, bueno, La Muni en tu Barrio es un programa que el Intendente nos marcó, nos pidió a nosotros como equipo de gestiones acercarle a los vecinos, aún más, los servicios y trámites a los barrios. Primera jornada tuvimos en el barrio Unpero, la verdad que estuvo muy buena, se acercaron alrededor de 100 personas en los diferentes dispositivos. La segunda edición, diría, fue en Barrio Cooperación, en la plaza del barrio. Y bueno, obviamente que tenemos una grilla de acá en adelante para poder ir tanto a los barrios que pertenecen a la Valdaneda y también a los que son los parajes. Puntualmente la próxima edición se va a hacer en el Carmen, el miércoles 31 a las de 9 de la mañana a 12 del mediodía, se van a poder acercar al club. Elegimos o recogimos este lugar porque es un espacio que está cerca del barrio y cerca de las casas que están, bueno, a los alrededores. La Muni en tu barrio es un programa, nuevamente, que contempla tanto la oficina de empleo, que es uno de los dispositivos, herramientas que tiene el municipio hoy en día, muy importante para todas las personas que están en búsqueda de ese tan preciado trabajo y hoy en día tan difícil de poder conseguirlo. Es una oficina que ayuda a armar tu currículum, te sube a una plataforma en la cual empresas, tanto locales como de otros lados, pueden acceder a tus datos, datos obviamente laborales. Luego tenemos el punto digital, que el punto digital es la oficina que se encuentra en el barrio Belgrano, pero acerca al vecino todos los trámites y servicios que tienen que realizar en ANSES. Otra pata, otro dispositivo muy importante es la tarjeta SUBE, conocer sobre esta tarjeta, saber que se tiene que asignar una tarjeta para cada ciudadano, que existen beneficios obviamente para aquellos que son estudiantes, cómo hacer para gestionarlo, conocer dónde se puede cargar la tarjeta SUBE, dónde se puede adquirir, comprar una tarjeta, cuál es el recorrido del transporte público a través de la aplicación MIA. La aplicación MIA es una herramienta que viene ya hace un par de años en el municipio, pero nosotros estamos en constante impulso de que el ciudadano sepa que a través de esta herramienta se puede realizar trámites y obviamente que pagar tributos mucho más fácil, no acercarse hasta el municipio, saber nuevamente cuál es el recorrido del colectivo, que para no, diría, gastar tanto tiempo en las paradas, saber que se acerca, que estará a 10 cuadras, entonces bueno, yo salgo de mi casa para poder ir a la parada, la verdad que es una herramienta muy, muy importante hoy en día y bueno, es a lo que nosotros estamos apuntando. De los hechos hasta ahora, digo, ¿cuál sería la requisitoria, cuál sería un poco la solicitud que más personas se han acercado? Obviamente que todo aquello que demanda un trámite, digo punto digital, se acerca mucha gente porque obviamente el punto de este programa es acercar los beneficios, los trámites al ciudadano, no que ellos tengan que por sus medios acercarse hasta la oficina, ANSES es tan reconquista y nosotros a través del punto digital acercamos esos trámites hasta el barrio, una muy buena idea del intendente de acercar hasta incluso estos trámites, no solamente del municipio y obviamente que la tarjeta sube, hoy en día el transporte público está creciendo, muchos jóvenes están empezando a utilizar aún más el transporte público, lo que es la llamada pantera, entonces llevan mucha gente y se conocen, sin olvidarnos de la oficina de empleo que así como los jóvenes están buscando utilizar el transporte público para ir a un establecimiento educativo, cuando finalizan están en búsqueda de ese preciado trabajo. Me estoy olvidando, Ale, perdón, del otro dispositivo herramienta que es no castraciones sino vacunación y desparasitación para las mascotas, que tiene un programa ya establecido, pero a la vez estos días que nos acercamos a los barrios también tienen la posibilidad de ir.